Solo existen dos días al año en los que no se puede hacer nada y son ayer y mañana. Para arrancar el programa vamos a hablar de los niños y la motricidad. Es importante la motricidad y el desarrollo como invitado al licenciado Carlos Cubías, nuestro psicólogo invitado y cuando hablamos de la motricidad se identifica esto, que es un desarrollo, un proceso de maduración y es importante que en este aprendizaje nosotros estemos ahí. Bienvenido licenciado. Muchas gracias, me siento complacido de estar con usted aquí, queriendo aportar un poquito al desarrollo de la infancia. Todas las preguntas que usted estime conveniente, en mi experiencia, verdad, ya mi trabajo es con niños y adolescentes y ya tenemos 24, vamos a cumplir 25 años de trabajo con estos temas importantes. Cuando hablamos del desarrollo y la motricidad, creo que van de la mano. La motricidad es, bueno, todas aquellas acciones, verdad, que un niño o incluso un bebé, porque del que está en el vientre empieza ahí a ejercitarse la motricidad. Sí, exactamente. Bueno, cuando hablamos de motricidad estamos hablando de habilidades y de capacidades que tienen que ver y que están vinculadas al movimiento. Y ya usted sabiamente lo ha dicho, en un primer momento se había dicho, ¿cuándo vamos a educar al niño? Y se dijo, no más al niño tuviera un año de edad. Luego se dijo, no, cuando tenga seis meses. Luego, no más nacido. Bueno, ahora ya sabemos que en el vientre, por eso nosotros somos defensores de la vida, y no compartimos el aborto, y en ese sentido quiero decir que en el vientre, en ese ambiente intrauterino, el niño está desarrollando movimientos. Y esos movimientos son importantes porque van marcando la fundamentación neuromental, significa cerebro-mente, verdad, en lo que es una habilidad, una capacidad para moverse. Y fíjese que lo interesante es que, por ejemplo, nosotros conocemos un poco acerca del esquema del primer año de vida del bebé, porque además se ha dado bastante información, los pediatras también le dan seguimiento a uno, de lo que se espera en el desarrollo, tanto del cuerpo como también cognitivo, lo que se espera de un niño en un año, pero igual cada ser humano es tan individual y particular. Bueno, hoy en día estamos hablando de inteligencia emocional, pero esos son factores de la inteligencia general, lo que el niño es capaz de hacer. Por eso es complicado cuando estamos diciendo que es una habilidad, es una capacidad para desarrollar los movimientos. Obviamente que los primeros tres meses el niño, nosotros tenemos un perfil, el niño tiene que aprender a gatear, tiene que aprender a fijarlo, la cara, los ojos en el padre, y a mover a la cara del padre, me explico. Las primeras palabras, por ejemplo. Las primeras palabras. Bueno, pero eso ya es el desarrollo del lenguaje. ¿Qué tiene que ver con el desarrollo cognitivo? ¿Cómo no? Cognitivo, pero ya estamos hablando de eso después de un año. Yo estoy como queriendo ir un poquito así, en los primeros tres meses una habilidad, los primeros seis meses tenemos otras habilidades, otras capacidades, el niño ya está gateando, ¿verdad? Entonces el niño ya se estira, ¿verdad? O cuando se pare es que encontramos que ya está parado en la cuna. Exactamente, el niño ya le puede arrebatar los lentes al padre de familia o a la madre, me explico. El niño ya puede acercar y tocar la teta de la mamá como exigiendo que se le dé una alimentación. A veces hasta las madres tienden a decir, bueno, caramba, me está lastimando, espérate, ¿verdad? Y luego después de eso viene el desarrollo hasta los nueve meses, así al año, ya tiene una fundamentación, digamos, esto puede ser un término neurovegetativo que tiene que ver huesos y músculos, donde el niño ya después de un año, doce meses después, el niño ya ha aprendido a caminar. Licencia, fíjese que me recuerdo yo, y por acá tenía que, por ejemplo, de tres a seis años también, en la guardería ellos aprenden mucho, ahí en los kinder, que si a saltar, que la clase de educación física, los vemos solo saltando con un piecito, y es que es todo para la etapa de ellos. Me recuerdo que hacían una competencia de amarrarse los zapatos que le eliminaron, porque muchos estaban frustrados, porque hay unos niños que son más rápidos, otros que no. Entonces empezamos a compararlos muy temprana edad. Sí, hay un problema, el problema está en el sistema educativo de la familia y del padre de familia, padre y madre de familia, y luego colaboradores, donde ya está la doméstica que ayuda, y a veces los abuelos, ¿verdad? Nosotros los psicólogos somos crueles en decir que las abuelas son como las estrellas, entre más lejos, más bellas, porque las abuelas tienden a sobreproteger al niño, y no le dan los recursos importantes para que pueda desarrollarse. Entonces la madre de familia, que es la que está, bueno, ahora 40 días va a estar, no sé, en la nueva ley, ¿verdad? Entonces le va a enseñar estas bases para que vaya desarrollando la habilidad, y entonces al niño no hay que llevarle nada a la boca, hay que ponérselo en la mano para que agarre y vaya haciendo la habilidad de una manera. Obviamente que esto es grosero si estamos hablando de un bebé, pero el padre de familia debe de saber que debe de educar para que el niño sea autosuficiente en todas sus habilidades. Y esto le va a dar confianza a ellos. Le va a dar confianza, y eso ya es la psicología, esa es la mente. Así es que sea sano. Bueno, licenciado Miguel Cubías, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, estamos aquí en Ciudad Merliot, ya tenemos 23 años, estamos en Jardines de la Libertad, estamos trabajando con problemas de niños y de la adolescencia, y también con terapia de pareja. Y todo es superable, ¿verdad? Bueno, todo es superable, sí. La mayoría de cosas. Bueno, cada situación de la vida son superable. Me gusta su optimismo. Así es, bueno, muchísimas gracias. Así arrancamos el programa, nos vamos a ir a un corte comercial, a regresar, ya está lista la cocina.